Dios mío, un ser humano Mírame hoy, bailando en silencio Olvídame, sígueme estoy Cantando el misterio Contento soy, contento de haberte visto El corazón, una, una sola Cuéntales hoy, las canciones del viento Me puedes ver de salir hoy Las manos al desierto Al saber, al saber que estamos juntos Siempre en la vida doble En la muerte En las claves de tu cara fuerte En los cielos y en la resurrección Del dolor Del dolor ¡El dolor! ¡El dolor! Sigue, ven, soy, los temores del pueblo Olvídame, mírame, voy Bailando en los huesos, contento voy Contento de haberte visto a solas Estuve con tu mirada a solas Con tu boca que ves, miras forma Con tu vida que te vive un sueño ¿Qué llevas, cuasco? ¿Qué llevas dentro? ¿Qué llevas lejos? ¡El dolor! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!